bueno mi linda gente ahorita aquí vamos rumbo a a ver la milpa que ha hecho este jaro rené aquí vamos porque él se dedica a lo que es también a la agricultura que ha sembrado y solo milpa solo maíz quiero decir perdón ajá pues ahorita que vamos un rumbo a ver ahí donde él tiene su siembra para que ustedes miren pues que después él es luchador y que sí y pues mucho de una forma o de otra usted va a ir para troca va pues ayer vamos para otro lado del puente mire este es el puente y conduce para para donde este jairo rené tiene su milpa y está acá este puente hasta dónde va a dar santa bárbara ajá entonces ya este puente ya lo hizo la caldilla de san carlos a dónde está a cinta grande allá está bien allá está el garro como pueden ver mire títulos bien y dos garrobos mire no vaya a estar allá está otro vez allá está otro allá están los garrobos como unos 15 en el palo si una rosita está la sopa barra cita ahí están allá se fue ahí están los garrobos un saludo para toda mi gente de san miguel que se encuentran allá en estados unidos y todos los que están viendo el canal las aventuras de cercio que son de san miguel el garrobero salvadoreño o el garrobero migueleño como es a por mi gente aquí andamos ahorita vamos a rumbo a sea la milpa que cultivó jairo rené aquí vamos en camino está bien fresco aquí va ya vino vamos a esperar vamos a esperar bueno aquí vamos ahorita aquí seguimos a donde se metió el garrobo se metió el garrobo ahí hay dejar el garrobito que coma este a monte si hasta aquí no entra carro ah no pues sí pero aquí para que se meta carro tiene que cruzar el río ajá sí pero este así como está no creo que ya que hacían el puente si está bien ya lo que yo digo de los gobiernos bueno no me quiero meter en política pero ya que hacían ese puente no es el mismo gasto de hacer un puente normal tanto como para carro como para como para personas pues ah si no que siempre buscan lo más lo más fácil lo más rápido ajá para poder este pues sí para terminar luego y a ver que les queda porque ese puente ya lo hubieran hecho de una sola vez sí sí ajá sí sí para allá aquí entra la luz aquí entra la luz que te dejan carlos jajaja jajajaja y nos va a mordear a ese perro rato sí para por si acá ya va a arrancarlo pasa por toda esta barba porque hay que usar cuando cuando vienen para la localía para que se quiera porque se vienen no no nosotros los vamos en el bus en el bus los vamos sí les hace les hace sí muchas vueltas muchas vueltas no pero aquí entonces pero pero para entrar aquí a esta calle también hay entrada allá por la pavimentada sí hay entrada esta calle va a salir a la pavimentada ¿no? sí nada más que con el dedo muchas vueltas hay que aposentarlo ajá sí ajá y y y y esta calle un poquito se le queda conectado y un engordillo sí hasta aquí hay lupa pero ya esa ya es línea pero digamos esta línea de aquí hasta su casa está retirado sí va está retiradito está algo retiradito está retiradito pero aquí los terrenos me van a buscar ¿a dónde? aquí los terrenos es el terreno ahí donde está la huerta es el terreno es de aquí hasta el río ya hasta el río ajá al maestro le costó como como unos veinte mil está muy caro o sea por la cantidad que es ajá por la cantidad sí sí ahí pagan los postes de la luz allá allá mira aquí en medio tendeberito allá donde se mira aquí es la casita allí vive mi juez ooooh ¿dónde caminen ellos? ¿dónde caminen? ellos cuando van al río allá tienen un camino para salir a Gotera salen por aquí ahí tienen un salidero ajá aquí hay un salidero ajá ¿es el terreno de ellos hay para dentro? no no, este terreno es del mismo maito que tiene la casa allí salieron las perras ajá todo este terreno ajá va así y llega hasta el bordo y mira aquí hay milpa ajá ¿sí? es de aquel lado sí, es bastante pero ¿alguien te vi eso fuera? ¿es de ellos? sí, es de ellos ahí es de ellos y el señor está salido aquí no, ya cerró las arreglas pero pero ahí aquí si hay escrituras o no aquí sí bueno, todos estos terrenos de aquí de esta calle, digamos sí, ya tienen escrituras ajá entonces, él cerró aquí con cargas ya se lo compren cargas no, no tienen ya no tienen ya todo es muy grande todo es muy grande es más tarde o complicado aquí tiene el terreno de Don Porfirio aquel viejito ajá ajá del caballito es de él aquí aquí es de Don Porfirio hay los animalitos ajá está bonito tiene bien arreglado sí ajá Don Porfirio aquí viene a ordeñar no sí, aquí viene que tiene terreno allá donde voy a donde yo estoy ese milpa es de él también es de él también tiene bastante señor sí porque es tirón desde aquí hasta el rey ajá es bastante lo que tiene ahí lo tiene dividido por dos gavetas no, por cuatro gavetas no, por cuatro gavetas ajá no, ahí tiene bastante ganado están los palos de carbón beta ya el palo de carbón ya se está perdiendo ya ya casi no se mira Don Porfirio aquí viene Juancito en la bicicleta ah venía seguido en la bicicleta aquí Juancito venía seguido ah y te bajaste esa bajada desde allá no desde allá no desde allá ah desde ahí sí te vas todo hasta allá pero desde allá no se mira ah no se mira de veras un día una perra le quitó el equilibrio y se cayó no no se cayó no se cayó no se cayó esta perra con un carro con un paro aquí estaba más feita ajá y ahora como estaba aquí estaba breñecado con un carro de doble cuatro por cuatro ¿qué se lo diga? Ya están floreando ¿A dónde está? A otra subida Tiene que subir dos puestas Yo me rindo cuando ven con el abismo Te cansas vos Salud Miren aquí como no hace agua Miren aquí